Y en Zona Rosa les presentamos otro de los artistas que hacen parte del especial de Navidad de CNS Tellurio Producciones. Se trata de Alex Music, el intérprete que acompaña en sus presentaciones a Luisito Muñoz. Alex Music acompaña en cada presentación a Luisito Muñoz para interpretar la canción Ángel o Demonio. Sí, pasándolo bien rico acá en Tuluá, despidiendo el año y compartiendo con ustedes bellas canciones con Luisito Muñoz y con el éxito Ángel o Demonio. Bueno, precisamente un éxito que por supuesto los tulueños la cantaron a todo pulmón. Claro, gracias a Dios estuvo acogida del buen público y a nivel nacional e internacional. El artista ya lleva más de 11 años en la música. Yo con Luisito llevo 12 años, antes de Luisito acompañé cantantes como Carlos Demiro Saavedra, Rolo Vicardi y José Miguel Clau. Bueno, ¿las personas lo pueden seguir en redes, conocer un poco más de usted? En Instagram estoy como Alex Music Guerrero y en Facebook estoy como Alex Sensación 54 arroba hotmail. ¿Y seguirá acompañando a Luisito Muñoz? Claro, seguirá acompañando a Luisito Muñoz. Alex Music estará en el especial de Navidad y fin de año de CNC Teluro Producciones. Y hasta aquí todas las noticias de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.cnctulua.tv